Y cuando triunfa la República, al regresar Juárez a la Ciudad de México triunfante, pronuncia ese discurso en el cual entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, todavía en 1914 nos vuelven a invadir los estadounidenses, 1914. Entonces, por eso es la postura de México, ese es el fundamento y eso mismo se va a presentar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y ayer que me hicieron la propuesta de la resolución, le recomendé al secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia. Esa es la postura en este caso de Rusia, pero lo mismo si se trata de China o se trata de Estados Unidos. Entonces, queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos.